Muy buenos días, latinos. Estamos de nuevo en esta oportunidad compartiéndonos en los estudios de Orlando con un gran amigo, compositor, cantautor, además, y con nuestra compañera de labores, Almari. Así que aquí estamos con Manu Ocampo. Bienvenido a MiraTV y a Buenos Días, latinos. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Mira, Manu, cuéntanos, estamos hablando de tu primera producción discográfica. Es correcto, es correcto. Háblanos de esa producción. ¿Cuántos temas tiene? ¿Todos son compuestos por ti? Sí, todos son inspiración mía y, bueno, nacen en un momento crucial de mi vida, dos situaciones de impacto que me tocan mucho y me regalan estos seis temas que van a estar incluidos dentro de la producción. Entonces, la titulé Alma, que es música hecha de corazón. ¿Por qué la titulaste Alma? Porque son sentimientos plasmados y hechos canciones. Es decir, escribo la música con el corazón que sale desde el alma, desde lo más profundo del alma. ¿Desde cuánto hace, cuánto tiempo llevas en la música y cuánto tiempo, cuántas, todas tus canciones las escribiste tú, ¿verdad? Sí, todas mis canciones que van a estar dentro del disco, todas las escribí yo. Y mis inicios fueron desde que estaba muy pequeño, desde los ocho años me empecé a inclinar con la música y tenía muchos instrumentos, tocaba uno, tocaba el otro. No tocaba ninguno bien hasta que me decidí al fin por uno tocar la guitarra y de ahí partí y tomé rumbo hasta lo que estoy construyendo ahorita mi carrera. Manu, ¿cantas solamente canciones románticas o tienes algún otro ritmo en tus músicas? Bueno, yo comencé a descubrirme como compositor, componiendo música para Dios, para la iglesia. Y de ahí me quise abrir puertas hace casi ya tres años, cuatro, para comenzar a escribir algo más secular, algo más comercial. El mundo de la música es un mundo bien complicado, sobre todo poder pegar un tema, porque ahora tienes un tema promocional, necesitas de mucho esfuerzo, dinero, cuentas con buen apoyo de alguien del medio, que hablo del mundo de la música, que te esté apoyando. Además, ¿has pensado en componer para un gran artista? Sabes que me imagino que estás en el mundo de la música y tú lo sabes mejor que yo. La mayor ganancia de ustedes, los músicos, está en las regalías de los temas que escriben. Exactamente. ¿Lo has pensado componerle a grandes artistas? Exactamente. Tuve la oportunidad de compartir uno de mis temas con un grupo de música cristiana en Centroamérica. Ellos escuchan el tema, les gusta y ellos lo graban con la misma línea melódica y me gustó mucho que ellos se hubieran interesado. Por eso un grupo reconocido allá en El Salvador y dieron a conocer mi tema y muy contento por eso. Pero obviamente uno de mis logros más adelante va a ser poder componerle a artistas como McAnthony y otro tipo de artistas que buscan siempre buenas líricas para poder interpretar sus canciones. ¿Tienes algún tipo de presentación aquí donde la gente pueda ir a verte? Sé que estás presentando tu nuevo sencillo y lo vas a hacer aquí en Orlando. Sí, lo voy a hacer aquí en Orlando. El día del lanzamiento va a ser el próximo 28 de agosto en el Night Club Fuego, el antiguo Coco o Coco Bongo, si pronto lo llegaron a conocer. Y allá vamos a hacer el lanzamiento del disco, el release. A ustedes también están cordialmente invitados para que vayan como medios también o si no, para que vayan y compartan esa noche especial para mí. Mira, Manu, ese tema sencillo promocional está dedicado a quién? El tema promocional de mi disco está dedicado a mi hija. Tengo una hija de 7 años que lo es todo para mí y fue una de las inspiraciones para uno de los temas y el que quise poner como sencillo. Y el sencillo se llama Mi Niña Tú, compuesto para mi hija. Bueno, yo creo que lo podemos escuchar, ¿verdad? Claro que sí. Estamos preparados para que nos deleites antes de irnos a una pausa comercial con un poquito de tu sencillo para pasarlo. Claro que sí. Tú eres mi nuevo amor, mi único amor. La luz de mis ojos en mis brazos estás. Lo mejor que me ha pasado. Eres tú mi niña, tú. No voy a descansar mientras nosotros disfrutamos de esto. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Buenos Días Latino. Tienes brazos estás. Lo mejor que me ha pasado. Eres tú mi niña, tú. Para vos. Qué bien, qué bruso. ¿Qué bruso? ¡Felicidades! De verdad que tienes una voz espectacular. Y qué rico, ¿verdad? Este viernesito con mucha música. Exacto, exacto. Y pendientes de tu lanzamiento de tu producción para visitarte todos, nos dices que era el 28 de agosto. En el Fuego Night Club, el antiguo Coco Bongos. Y muy importante para tu fanaticada y para todos los que te siguen, ¿en dónde te pueden ver o comunicarse contigo? Sí, estoy en todas las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, tengo Twitter, en mi canal de YouTube. Ahora estoy subiendo videovideos, covers, canciones de otros artistas, obviamente temas que estoy promocionando también. Mi canal de YouTube es Manu Ocampo, youtube.com. En Facebook estoy como Manu Ocampo y tengo mi página social de Manuel Ocampo también. En Instagram, Manuel Ocampo Instagram. Y en Twitter, Ocampo Manuel 651. En Twitter. No, Manuel, ponemos el Google Manu Ocampo y ahí nos encontramos todos. En todos lados. Vemos una guitarra en mi país, Venezuela, y creo que en el tuyo también. Le decimos esto, bandolina, pero en Colombia, ¿lo conocen cómo? Es un ukelele. Es un instrumento típico de Hawái. Con este instrumento, Aloha, con este instrumento hicieron famosa la canción Over the Rainbow. Hay muchísimas además, reconocidas. Y ahora muchos artistas del género pop, del género urbano, lo están implementando en su música. También artistas como Pinroy, también en uno de los últimos temas que él promocionó, se ve él en el video tocándolo. No sé si a la final si lo sabe tocar o no, pero se vio él con ese instrumento. Tú sí lo sabes tocar. Sí, estoy... Tócanos un poquito con esto. Quítate la guitarra. Yo te la voy. Bueno, aquí está bien. Y en mi país también hay bastantes músicos que interpretan con la bandolina, como le decimos nosotros, y lo llaman música criolla. Cuéntanos, o tócanos un poquito con la bandolina. Ok. Vamos a interpretar otro tema de mi producción que va a estar incluida. La canción que les estaba comentando ahorita del ¿Por qué no? Darnos el chance nuevamente de volver a ser feliz. Dice... Me despierto en la mañana Mirando el sol por la ventana Que me da su luz Me da su calor Como el rocío Como las gotas de lluvia Que refrescan mis sentidos Como la dulce melodía De tu voz al oído ¡Ale yé! Sueña a amar Vive en grande Sueña a amar Vive en grande Como no poder volver A ser feliz Y volver a sonreír Volver a ser feliz Volver a ser feliz ivaya ¿Vale? Sí, sí, sí